Bueno, todavía procesando ese shock, por más que son cosas de la ley de la vida, que en los últimos tiempos se había complicado un poco la salud de Mario, pero obviamente que provoca un profundo dolor. Por muchos años compartidos, casi 38, no sé, más o menos, de por allá del 81, que nos conocimos, él trabajando en Gualeguay, residiendo en Gualeguay, y yo viajando por cuestiones profesionales también, pero después nuestra amistad se forjó entre las bambalinas de los escenarios de tantos festivales compartidos. Mi nombre es Karina Anani, trabajo en... soy docente, y a don Mario lo conozco, bueno, me acuerdo de mi niñez, haberlo escuchado en la radio, su programa de radio, que era el NT14, haberlo escuchado todas las tardes, y la calandria, exactamente. Y cuando fui grande, que me recibí de maestra, empecé a trabajar, y en cuarto grado, por lo general, se trabaja todo lo que es Entre Ríos. Conocí su libro, me encantó trabajarlo, y llevé mi grupo a la radio para que ellos explicaran la obra que estábamos haciendo. En el cierre de las muestras, ellos hicieron una obra en base a lo que se aprendió en el libro, todo como se habla en Entre Ríos, los modismos, todo lo que está en el libro de Entre Ríos, y cerraron con una chamarrita, que aprendieron a bailar también, obviamente. Con mucho dolor, estamos despidiendo a uno de los grandes juglares de nuestra cultura, es uno menos que nos queda en el repecho, tenemos que venir los que lo seguimos a ellos, los que aprendimos de él, seguir transmitiendo la prédica que tuvo él sobre la cultura de su provincia. Realmente era un excelente defensor de la cultura regional, porque también todo lo que era Uruguay, tenía un conocimiento muy profundo de todo. Se perdió una personalidad histórica de la cultura entrerriana, y no lo digo por el afecto que siento por Mario y lo que compartí, sino por lo que brindó a tantísimas instituciones y miles de entrerrianos.